Para dialogar sobre los casos de COVID-19 en Ecuador con la variante británica y demás temas, damos paso ahora al médico Patricio Rojasilva. Él es máster en microbiología y además docente del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días. ¿Cómo se puede decir de que este incremento es leve, al menos aquí en Guayaquil, cuando prácticamente se atienden a 10 pacientes por hora positivos COVID? Estamos viendo no solo en Guayaquil, sino en varios sitios del Ecuador, un aumento en los casos que se atienden, los casos que están siendo hospitalizados, los casos que están llegando a cuidados intensivos. Y esto debe llamarnos la atención porque, a diferencia de lo que estaba ocurriendo hasta antes de diciembre, es claramente una aceleración en la transmisión a nivel comunitario del coronavirus. Y por esa razón, no tenemos que pensar que la situación es parecida a lo que teníamos previamente a diciembre, sino que es claramente que ha habido un aumento en los casos. Y como digo, esto no solo está ocurriendo en Guayaquil, sino en varios sitios del Ecuador, siendo Pichincha la provincia más afectada, y Quito específicamente la ciudad con mayor cantidad de casos a nivel nacional. Doctor, ¿qué hay de cierto de que estos casos que se están evidenciando actualmente apenas son el reflejo de las festividades de la Navidad y de que en los próximos 15 días se habrán reflejado los contagiados del fin de año? Hay que tomar en cuenta que después de estos eventos sociales, más o menos tenemos que esperar entre unos 15 días para tener una idea de lo que pasó previamente. Entonces, efectivamente, lo que estemos viendo en este momento se debe a las festividades de Navidad y probablemente a finales de esta semana y la próxima ya comenzaremos a ver los eventos que probablemente ocurrieron durante el fin de año. Y de esa forma es altamente probable que veamos imágenes como las que estamos viendo en este momento, que hay mayor gente acudiendo a los hospitales, que hay gente que está yendo a ser hospitalizada, entrando a cuidados intensivos y lamentablemente gente que va a fallecer. Ahora, estamos próximos a un proceso electoral donde obviamente va a aglomerar en sí a todo el país. Con su experiencia, doctor, ¿qué medidas se deberían adoptar para este proceso electoral nacional? Primero, el uso de la mascarilla obligatoria en todo momento. No se recomendaría que la mascarilla se retire. Estamos viendo que hay un aceleramiento de casos y de contagios. Evitar, obviamente, aglomeraciones en las partes externas, pero igualmente dentro de los recintos electorales, dentro del momento en que se va a ejercer el voto. Pero la medida principal es no retirarse la mascarilla en ningún momento, ventilar todos los recintos electorales, abrir ventanas, puertas para que permanezca ventilado, y interaccionar lo más rápido posible, es decir, llegar a que el proceso sea lo más expedito, ejercer el voto y retirarse lo más pronto posible del recinto. Doctor Rojas, ¿preocupa a la ciudadanía de que la variante o esta mutación europea ya está en nuestro país? Luis, ¿qué se sabe del paciente que llegó a inicios del mes de diciembre y que ya ha tenido contacto con muchos de sus familiares y ya está en concerco epidemiológico? Bueno, de lo que nosotros hemos podido hacer es, nos llegaron seis muestras de contactos familiares del paciente que fue reportado por el Ministerio de Salud Pública y por INSPI, confirmando la presencia de esa variante. Y lo que nosotros conseguimos hacer es el secuenciamiento, primero confirmar que los pacientes eran positivos, que las muestras tenían material adecuado para hacer el secuenciamiento. De los seis, pudimos recuperar material de tres pacientes y en los tres se confirmó que efectivamente estaban infectados por la variante B.1.1.7, que es la que se había detectado inicialmente en Reino Unido, pero que actualmente ha sido reportada en muchos países. La condición de los pacientes, de lo que teníamos entendido, era estable. Un paciente sí estaba en cuidados intensivos. Y lo que aquí hay que tomar en cuenta es que existe ya evidencia bastante fuerte de que esta variante se transmite con mayor facilidad y por lo tanto no debemos dejar de lado las medidas de seguridad. Con más razón, ahora tenemos que estar mucho más atentos a esto y evitar a cualquier costa reunirnos, sobre todo en sitios cerrados y retirarnos la mascarilla. Y por eso nuestras casas puede ser un problema. Si yo tengo la idea de que estuve expuesto y me contagié, debo tratar de hacer aislamiento en casa hasta confirmarlo. Porque en casa yo me retiro la mascarilla, el sitio donde yo voy a estar sin mascarilla, pero puedo fácilmente contagiar a mis contactos cercanos en casa. Y por eso la ciudadanía debe entender que ahora más que nunca debemos seguir al pie de la letra estas medidas de visibilidad que hemos estado diciendo durante todo este tiempo, porque el riesgo es bastante alto, más aún si ya contamos con esta variante. Ahora, lo que necesitamos hacer es un secuenciamiento de mayor cantidad de muestras para ver exactamente cómo se está comportando esta variante en nuestro país. El INSPI está iniciando este proceso. Sabemos que la Universidad de Espíritu Santo también lo está haciendo y nosotros lo vamos a continuar haciendo. Doctor, y con respecto a las vacunas en la Unión Europea, ¿cuánto tiempo podrán protegernos estas una vez que nos vacunemos? Bueno, los datos iniciales que tenemos de los ensayos clínicos indican que hasta ahora la inmunidad puede durar efectivamente tres meses porque esos son los datos que tenemos y probablemente conforme pasen el tiempo vamos a ver efectivamente cuál va a ser la duración de esta inmunidad. No podemos saberlo en este momento porque necesitamos tiempo, necesitamos saber de las personas que ya recibieron las dos dosis, tanto en los ensayos clínicos como cuanto a las personas que ya están recibiendo las dosis en otras partes del mundo fuera de los ensayos clínicos y les monitorizando. Y la única forma de saber eso es con tiempo. No podemos adelantarnos. Sin embargo, como le decía, en los ensayos clínicos se reportó que había una buena inmunidad hasta los tres meses en los que se habían analizado los pacientes que participaron en esos ensayos clínicos. Doctor, y también es importante conocer qué pasa, por ejemplo, con nuestra genética. Una vez que nos vacunemos, se habla de que las vacunas obviamente se realizan con los virus en sí. ¿Esto va a alterar o traer consecuencias para la salud de nosotros? No, en lo absoluto. Las vacunas tienen una tecnología que sí es moderna, pero que se ha venido investigando desde hace unos 20 años. No va a afectar en ningún momento a nuestras células. Lo único que les indican a las células es que produzcan una proteína del virus. Esa proteína es extraña y el sistema inmune lo reconoce y al reconocerlo monta una respuesta inmune. Es una aproximación diferente a lo que se ha utilizado con otras vacunas, pero el fin es del mismo. Simplemente poner en alerta al sistema inmune para que monte esa respuesta inmune y se genere memoria inmunológica para que una vez que nos enfrentamos al patógeno real, el sistema inmune lo reconozca rápidamente y no perder tiempo cuando es el contacto primario. Cuando es el contacto primario, la respuesta inmune tarda mucho más tiempo en montarse y a veces no es suficiente. Entonces, hay que descontar que las vacunas van a causar algún problema serio. Y si eso hubiera pasado y eso hubiera visto previamente en los ensayos clínicos, esa es otra cosa importante. No se ha adelantado ni se ha saltado ningún paso en todas las vacunas que han sido aprobadas hasta el momento, tanto la de Pfizer como la de Moderna como la de AstraZeneca Oxford. Estos han seguido rigurosamente los estudios clínicos. La diferencia es que los estudios clínicos han enrolado rápidamente la cantidad de pacientes que se requiere para poder tener estos datos. Y una de las cosas que se evidencia obviamente es seguridad en las vacunas y las vacunas son bastante seguras. Entonces, no hay que tener temor a que las vacunas van a causar algún problema y por eso no hay que vacunarse. Una de las medidas que mejor podemos hacer para prevenir la transmisión o enfermarnos gravemente por una enfermedad infecciosa son las vacunas y eso es prueba de todas las vacunas efectivas y eficientes que hemos tenido en el pasado. A propósito que menciona el pasado, hay vacunas que nos inmunizan para toda nuestra vida, doctor. En el caso de la influenza no es así, tenemos que vacunarnos frecuentemente. En el caso, en este caso del COVID-19, una vez que nos vacunemos y tengamos ya un refuerzo, ¿eso significa que será anual como la influenza? Todavía no lo sabemos. Vamos a tener que seguir monitorizando, como había dicho, a las personas que son inmunizadas, si es que eventualmente tienen recaídas, perdón, reinfecciones, cuánto tiempo dura la inmunidad y también ver al patógeno. Estos estudios de secuenciamiento precisamente permiten eso, ver si es que va sufriendo cambios importantes y probablemente tenemos que actualizar las vacunas y pedir a las personas refuerzos anualmente, bianualmente, pero eso lo sabemos con tiempo. Ahora todavía es muy prematuro decirlo, saberlo, y por eso tendremos que seguir estudiando y pidiendo la colaboración de las personas, sobre todo las personas que hayan sido vacunadas para analizar cómo va su inmunidad a lo largo del tiempo y en la parte del secuenciamiento seguir monitorizando al virus. Gracias al doctor Patricio Rojasilva, máster en microbiología y además docente del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias a ustedes. Buen día.